Maquillaje completo solo utilizando esponjas de maquillaje. Si han preguntado cómo las celebridades logran ese maquillaje que parece porcelana, pues de seguro usan esponjas de maquillaje. Y estas son de Totenica Beauty. Manos a la obra. Lo primero y más importante es humedecer tus esponjas de maquillaje. Así que ya vuelvo. Vean el cambio. ¡Oh, wow! Recogemos cabellito y empezamos con la base. Se preguntarán, ¿es necesario mojar las esponjas? Y la respuesta es sí. De esta manera tu maquillaje va a lucir mucho más difuminado, tu producto no se va a quedar en tu esponja seca, y vas a lograr un look muy uniforme y natural. Seguimos con contorno y voy a utilizar esta otra esponjita de Totenica Beauty. Recuerden que el uso de las esponjas de maquillaje es con productos en crema. Y ahora difuminar. Seguimos con rubor y lo vamos a aplicar con esta Beauty Blender un poco más circular. Y difuminamos. Último paso, corrector. Y para esto voy a estar utilizando esta esponjita que tiene unos bordes angulares y siento que va a ser perfecto para esta zona. Con estas esponjitas ya no tienen que preocuparse si su maquillaje se va a ver luchoso, porque estas esponjitas van a lograr una difuminación uniforme y súper natural. Como último paso plus, vamos a sellar el maquillaje. Y vamos a utilizar otro de mis favoritos de Totenica. En la diferencia. Final look. Me encantó.